Y como parte de la celebración que embarga nuestro país con el reconocimiento otorgado a la tradición oral del pueblo Mapoyo, representantes de la cultura venezolana rindieron honores a esta comunidad proveniente del Estado Bolívar. Así inició esta fiesta que reunió diferentes manifestaciones artísticas para rendir tributo a la comunidad Mapoyo que hoy es visibilizada ante el mundo. Sobre todo la significación que tiene el Mapoyo en la historia de nuestra cultura, de nuestra cultura indígena sobre todo. Recordemos que en Venezuela viven y coexisten 44 pueblos indígenas distintos. Uno de los elementos más importantes es que la UNESCO por primera vez hace un reconocimiento de una cultura en particular indígena. Es el valor más importante. Una comunidad de 400 integrantes, solo 4 de ellos hablan el idioma, por lo que es urgente impulsar métodos de aprendizaje para que esta lengua no muera. No solamente en la escuela, sino en diferentes espacios de la comunidad donde los niños pueden ir retomando toda esta oralidad que está como dormida o que estaba como dormida, porque ya estamos retomando todas estas actividades. También se ha establecido un nicho etnolingüístico que denominamos yaponí como iniciativa de toda la comunidad para trabajar, para ir transmitiendo no solo la lengua, sino otras cosas que hacemos como la agricultura, la artesanía, la pesca. Orígenes de la patria, sangre nuestra, hermanos que agradecen la llegada de una verdadera revolución. Nuestro comandante, y debemos decirlo las veces que sea necesaria, gracias a él se materializa los derechos de los pueblos indígenas que en otros gobiernos anteriores nunca fueron reconocidos. Gracias a él, nuestro presidente Maduro actualmente le da continuidad, está saldando esa deuda histórica, está materializando los sueños de muchos abuelos que hoy día físicamente no están, pero esto es un reconocimiento que para nosotros nos llena de compromisos y estamos contentos porque el primer recurso que tenemos los mapollos, aparte del otorgamiento que el Estado le brinda a nuestra comunidad, es nuestros abuelos. Nuestros abuelos somos los principales recursos que tenemos porque debido a ellos han venido transfiriendo el conocimiento milenario. Yo me siento muy contento, muy alegre por lo que estoy viendo, pues entonces, bueno, aún más, nosotros eran una, decían, ¿no? Los indios, los indios mapollos, ¿quiénes son estos mapollos? Pero entonces, bueno, gracias a Dios y al Chávez que nos tomó en cuenta porque los otros gobiernos no nos tomaban a nosotros en cuenta. Y entonces, bueno, gracias a Dios al Chávez que Chávez, bueno, nos llevó pues a donde vamos. Entonces, pues, nos hizo una escuela bolivariana y entonces, bueno, ahí estamos nosotros, este, vivimos allá pues trabajando y enseñando y enseñando pues la cultura y enseñando lo que nosotros sabemos. Una celebración que continúa para acompañar a los niños y niñas quienes serán los encargados de mantener vivas las tradiciones autóctonas de todo un pueblo. Representantes de la cultura destacan la importancia de proteger, cuidar y preservar las costumbres y raíces que forman parte de nuestra identidad, características diversas que nos resume como venezolanos. Ana Rosa García, La Noticia.